Juntos, juntos haremos historia Juntos, juntos vamos a gobernar Vamos a sacar a los corruptos del gobierno Vamos a acabar con los saqueos al país Porque nuestro pueblo ya está cansado De pagar impuestos para lujos de unos cuantos Juntos, juntos haremos historia Juntos, juntos vamos a gobernar Juntos, juntos haremos historia Juntos, juntos vamos a ganar Vamos a apoyar a los jóvenes y ancianos En educación, salud y bienestar Vamos a luchar con el pueblo mano a mano Porque para gobernar al pueblo hay que escuchar Juntos, juntos haremos historia Juntos, juntos vamos a gobernar Juntos, juntos haremos historia Juntos, juntos vamos a ganar No permitiremos privilegios de otros cuantos No permitiremos más saqueo a la nación Que en nacionales, carreteras y en el campo Todos los impuestos se puedan percibir Juntos, juntos haremos historia Juntos, juntos, juntos vamos a ganar Juntos, juntos haremos historia Juntos, juntos vamos a ganar 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 Juntos, juntos vamos a ganar